¡Hola, hola! Bienvenidos a las aventuras de Fanny! Estoy en Selwo Park, en Estepona, Málaga Y bueno, pues ahora mismo, ¿esto qué son los jibones o qué? Los macacos de Gibraltar ¡Qué gracioso! Ese de allí se está toqueteando lo que no se tiene que toquetear Pues empezamos bien Bueno, y aquí tenemos un mini canguro Antes hemos visto un panda rojo Bueno, y esto sí que es verdad que no lo iba a dejar pasar de grabar los suricatos ¡Mira un timón! Y luego está el timonel ¡Ay, qué bonito! ¡Fijaros qué monillo! ¡Ay, madre mía! ¡Mira, mira! Están jugando ¡Ay, ay, que se pelean, que se pelean! ¡No os peleéis, no os peleéis! ¡Mira este! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un pedazo de casuario! Esto creí en la vida que lo iba a ver Con sus polluelos ¡Fijaros qué bonitos los polluelos! ¡Qué guay! Bueno, aquí estamos con el gibón de manos blancas La cría Supongo que la madre... ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué tierno, por Dios! Y aquí tenemos a los repardos Nos están mirando así como diciendo ¿Y esta gente de qué se ríe? ¡Ay, que está el otro ahí tumbado! ¡Qué bonito, tío! Entramos en el cañón de las aves De los pterodáctilos ¿Qué pone? ¿Empujar? Pues venga, empujamos ¡Madre, madre! Estamos entrando en zona biohazard ¡Warning, warning! Hemos entrado A ver lo que vemos por aquí ¡Guay! Hemos llegado a la zona de los pajaretes Mirad, un ibis rojo ¡Rojo! ¡Oye, el rojo es bonito! Mirad qué pasada Todos los pajaretes Y aquí tenemos el pavo norteño Y aquí viene la pubertad del pavo Bueno, aquí estamos ¡Qué pedazo de parque, por Dios! Fijaros Parque, y parque, y parque Aquí tenemos los tromedarios Tenemos una especie de De impala ¡Qué guaya! Bueno, pues vamos a seguir Antes de que nos cierren el parque Este tío nos queda la mitad Y todos los tres cuartos Hemos llegado a los elefantes Aunque los pobreticos están ahí Que parece que están limpiando El suelo ¡Qué majestuoso tío! Aunque esto estaría mejor verlo en En su entorno natural Bueno, pues aquí tenemos a los leones Bueno, esta es una leona La otra está aquí espachurada Y debajo hay otra Y el león está ahí al fondo Pidiendo de comer ¡Mamá, miña! ¡Qué pitón! Una pitón roca ¡Ostia! De venta a cincuenta huevos Oye, a ver Mirad, a ver Mirad De venta a cincuenta huevos Casina Está durmiendo ahí Madre mía Qué pedazo de serpiente Son unas pitones albinas ¿Ha comido algo? ¿En el barricón que tiene? Y la otra que está en el agua La otra está en el agua La buena vida, tío ¡Qué buena vida! ¡Qué buena vida! Meditación Frítico perdioso Bueno, pues acabó la aventura Ha sido grandiosa Así que os dejaré la foto ahora después Y esto ha sido chulísimo Estamos sudando la gota gorda Pero qué bien no lo hemos pasado ¡Qué bien no lo hemos pasado! ¡Yujú! ¡Qué bien no lo hemos pasado! ¡Di que sí que bien! ¡Hala! Lo que siempre digo Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Si os gusta el canal No dudéis en suscribiros Ya sea por mi forma de hablar Por las cosas que os enseño O por pasar un buen rato conmigo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!